Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra sesión informativa de este canal. En esta ocasión vamos a mostrarles cómo subir los documentos en el CIGE para hacer nuestra carga de documentos de nuestro proceso de inscripción de la convocatoria UNADEM 2024. Y pues para esto tenemos que dirigirnos al CIGE. Les voy a dejar este enlace en la descripción del video para que entremos al CIGE. Y pues debemos iniciar sesión usando nuestras claves de acceso, que son nuestra matrícula escolar, nuestra contraseña que nosotros asignamos, capturamos este CAPTCHA aquí y le damos clic al botón Iniciar Sesión. Voy a hacer lo propio. Y una vez que estamos aquí, debemos dirigirnos a esta pestaña que dice Estudiantes. Le vamos a dar clic. Nos posicionamos sobre la palabra Documentos, que es una pestañita. Le damos clic y le damos clic a la carrera en la que nos registramos. Aquí al abrir nos dirá en esta sección en rojo el estatus general de ingreso de los documentos que tenemos en nuestro perfil. Y bueno, navegamos un poco hacia abajo y podemos ver el estatus de los documentos, que son, por ejemplo, en el caso de su servidor, acta de nacimiento frente, ya está registrado, revés, ya está registrado, la curva registrada, así. Ahora bien, para hacer la carga de documentos, en la parte de arriba encontramos este botón, le damos clic en Identidad y aparece la sección donde vamos a cargar los archivos. Y pues aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el acta de nacimiento frente, acta de nacimiento revés, la cur, certificado de nivel grado, bachillerato frente, y así. Esta es la sección donde van a subir toda su documentación. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Por el momento este es únicamente un video guía muy rápido para que vean cómo subir un documento, cómo validar el documento y demás. Y el día de mañana, por la tarde o noche, estaré publicando para ustedes un video informativo en donde pues hago la carga de toda la documentación. Voy a hablar un poquito de las características, formatos, requisitos que tienen que cumplir los documentos para que pues sean aceptados por la UNADEM. Así pues, vamos a hacer un ejemplo. Aquí en acta de nacimiento frente, pues le vamos a dar clic a este botoncito que dice Subir o Cambiar. Aquí le vamos a dar clic. Aquí nos dice ingresar un archivo con tipo y extensión JPG, es decir, nos piden una imagen. Y le vamos a dar clic aquí al botón Seleccionar archivo. Buscamos el archivo en nuestras carpetas, en los documentos. Y pues buscamos la imagen en donde la hayamos guardado. La seleccionamos. Le damos Subir archivo. Lo carga, archivo se subió correctamente. Y bueno, aquí podemos visualizar el archivo. Le damos clic. Y ahí se visualiza el archivo. Y aquí, si me pongo encima de este botón que dice Archivo sin confirmar acta de nacimiento frente. Ustedes le dan clic aquí y simplemente se confirma el archivo. Y ese archivo en particular, en este caso el acta de nacimiento frente, ya estaría confirmado. Y lo mismo deben hacer pues con todos los documentos que son obligatorios. Eso es lo que deben hacer compañeros. Básicamente es preparar el documento. Posteriormente pues entrar aquí al portal del CIG de la UNADEM y dirigirnos a esta sección de identidad. Que es donde vamos a cargar los documentos. Y le damos clic a este botón que es Subir acta de nacimiento frente. Después de que se cargue, con el proceso que ya hicimos, la podemos visualizar. La confirmamos. Y finalmente ya es todo. Al terminar, tenemos que darle clic aquí. He terminado de ingresar y confirmar los documentos obligatorios de cada una de las secciones. Y eso sería básicamente todo. Sin más, me despido. No sin nada deseales que tengan un buen día. Y nos vemos en la siguiente edición. Saludos a todos. Saludos a todos.